presentando como buenas y que bueno, la sensatez y el sentido común te dicen que no pueden ser buenas. Entre esto, pues es lo que tú comentas, empieza con el feminismo y va por olas, el feminismo es decir, va gradualmente enquistándose y haciéndose cada vez más radical y pues bueno, así va siendo con muchas otras cosas, pero el feminismo a final de cuentas lo que busca es quitar a la mujer o despojarla de esta maternidad, que es un sentido que tenemos todas las mujeres, así haya mujeres que digan que no quieren tener hijos, pero existe dentro de una siempre ese sentido de maternidad. Es de un instinto, por supuesto, y un instinto para preservar nuestra especie. Bueno, bienvenidos señores y señoras amigos del Mercurio, gracias por estar con nosotros, estamos de vuelta como siempre muy complacidos de conectarnos con ustedes y tratar de alimentar un poco la discusión en distintos temas. Hoy vamos a estar con la periodista Alejandra Ortega, que es subdirectora de A Tiempo Noticias, un medio de Morelia, de Michoacán, y bueno, una persona que escribe, entre otras cosas, pues temas que tienen que ver con el mundo internacional, el tema de la política internacional, geopolítica, es colaboradora de la televisora CB Televisión, y aparte, bueno, yo la sigo en Twitter hace un buen tiempo, y siempre me quedo con muchas ganas de hablar con ella después que monta los Twitter, que finalmente tengo la oportunidad, y bueno, Alejandra, gracias, te ruego un saludo a los suscriptores del Mercurio. No, pues al contrario, te agradezco muchísimo la invitación, yo también te sigo desde hace mucho, mucho tiempo ya, y bueno, pues para mí es un honor poder dirigirme a tu amplio auditorio. Así es. Bueno, mientras conversamos, mientras grabamos esta entrevista, que va a salir la semana que viene, porque, bueno, YouTube nos metió otro strike, y nos suspendieron por una semana, para variar, con un video que tiene cuatro meses ahí, cuatro o cinco meses ahí colgado. Bueno, en este momento, Biden está enviando 31 tanques Abrams, o Abrams, a Ucrania, y Alemania cedió también la presión, y están enviando sus Leopard 2. Lo cierto es que el sistema financiero occidental, pues está quebrado, todos lo sabemos, necesitan liquidez, por eso se inventaron, entre otras cosas, lo del COVID. Ahora, esa excusa se acabó, necesitan seguir financiando la guerra, la van a financiar con más deuda, por supuesto, y eso va a devaluar muchísimo más las monedas. Eso, por supuesto, es un tiro, ¿no?, de la escopeta. El otro tiro es frenar el avance de los BRICS y de la franja y la ruta. Mi pregunta es, usted ya tiene oro y plata, usted está cuidando su patrimonio, porque viene más deuda, más inflación, y eso es importante. Bueno, Alejandra, tú sabes que tú colocaste un Twitter, bueno, siempre colocas Twitter bien interesante, colocaste un Twitter que me llama mucho la atención, pero sobre todo por dos hechos. Primero, porque eres periodista. Segundo, porque eres mujer. Tercero, porque eres latinoamericana. Lo normal es que, bueno, no veamos esas reflexiones, bueno, yo para mí, por lo menos, no las veo tan seguido entre las mujeres de mi continente, o entre la gran mayoría, y eso, bueno, de alguna forma me preocupa, me alarma, y por eso es que he querido invitarte, porque sé que tú tienes tiempo preocupada por estos temas, y me gusta que la voz de una mujer, así como la voz de la madre de mi hija, pueda expresarse y pueda decir las cosas, ¿no? Bueno, fíjate, tú colocaste un Twitter bien interesante que dice lo siguiente, aceptar el aborto, la ideología de género, la eliminación del petróleo y el diésel, el transhumanismo, el animalismo, la legalización de las drogas, la migración masiva, los datos biométricos y la desaparición del efectivo, etcétera, etcétera, no es cero oposición, esa es parte del sistema. ¿A quién le enviabas ese mensaje? Sobre todo por la parte que dices no es cero oposición. ¿Exactamente a quién se lo enviabas? Bueno, sí, hay un gran número de personas en América Latina, y bueno, no solamente en América Latina, me parece que esto ya tiene tintes globales, de personas que dicen y se asumen como oposición a todo lo que estamos viendo, a todo lo que nos está pasando en nuestros países, pero pues cuando nos damos cuenta de qué cosas son las que estas personas promueven y apoyan, pues entonces nos damos cuenta que no son oposición realmente. Iba dirigido este tuit para esas personas que sobre todo muchas veces comentan en mi Twitter, y yo me doy muy bien cuenta que pues no son personas que estén muy enteradas de lo que está pasando en el mundo. Me parece que faltan más programas como el tuyo, que nos puedan abrir los ojos a lo que pasa realmente, y que estamos inmersos en una guerra mundial. Es lo que yo también comento siempre. Estamos en una guerra mundial ya, y bueno, parte de esta guerra, pues siempre ha sido pues la propaganda, ¿no? De todas las guerras siempre la propaganda es parte importante para poder pues seguir llevando una retórica y confundir a la gente. Me parece que eso siempre ha sucedido, lo vimos muy claramente durante la Segunda Guerra Mundial, y bueno, cosas que hoy seguimos creyendo que son verdad, pero pues cuando uno analiza ya a profundidad las cosas, pues no lo son. Va dirigido hacia esas personas. Ya vamos a tocar punto por punto. Me imagino, yo pasé muchos años como tú en periódicos regionales, también pasé periódicos nacionales, estuve en televisora, pero ahora que estás en un periódico, digamos, regional, me imagino lo incómodo que debe ser para ti saber todo lo que sabes, estar al tanto de todo lo que sabes, que es realmente importante, pero de alguna manera, bueno, tener la camisa un poco de los medios de comunicación, que muchos no están dispuestos a tocar estos temas, porque dicen, sobre todo los regionales, y dicen, no, esto no le interesa a la gente de la ciudad, mejor no, esto es meterse en camisa de once varas. Cuéntame un poco lo incómodo. A mí me pasaba mucho en el Mercurio cuando estaba en Cuenca, pero cuéntame tú. Sí, sí, sí. No, pues lo mismo me pasa a mí. Yo tengo la gran ventaja, como tú ahora, de que tenemos nuestros medios de comunicación propios, y eso, bueno, te permite. Hasta que YouTube nos deje. Sí, también, eso es muy cierto, hay cosas que no se pueden decir, ni siquiera, pues en estos medios, no en estas redes sociales, pero bueno, yo estoy en Morelia, y pues es una ciudad pequeña, y en donde es muy difícil que la gente pueda entender estas cosas, y aunque se las expliques mil veces, es difícil que logre captarlo, pero lo curioso es cómo sí llegan de pronto algunos personajes muy conocidos, vienen de la Argentina, vienen de España, y nos llegan con una retórica muy, pues que sí, que gusta la gente, y te hablan de no al aborto, y te hablan de no a la agenda LGBT, y esa es su bandera de entrada, y entonces la gente, la que se dice, pues oposición, y pues sobre todo algunos cristianos, acogen de muy buena gana toda esta, pues que también es parte de esta guerra cognitiva, y es propaganda, pero acogen muy bien esto, y entonces ya lo escuchan a la otra parte, es decir, no a la otra parte, sino a la parte que está fuera, o que intenta estar fuera de esta dicotomía derechas e izquierdas. Sí, se transforma en un discurso único, de tantas veces que lo repiten, que las personas, incluso con alguna carrera universitaria, ya para no entrar en oposición, para no pensar demasiado, para no sentir resistencia, simplemente dice, sí, sí, el aborto es bueno, y el cambio climático, eso es verdad, eso no puede ser mentira, porque lo dice todo el mundo, entonces vamos a eliminar el petróleo, que no, ajá, pero mañana cómo te vas al trabajo, si te queda el trabajo, te queda media hora, y el transporte público no sirve, entonces la gente, yo entiendo, cae en repetir como loro, y es triste, porque le estamos haciendo el juego a ellos, fíjate, bueno, de todo esto que tú comentas aquí, que bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que dice, y todo me alarma, el tema del aborto, que por cierto, estos días va a salir un trabajo, con Benjamín, un amigo español, que nos dio, él es economista, filósofo y economista, y nos dio su visión sobre el tema del aborto, el tema de la ideología de género, el tema de la eliminación, pues de los, de la energía que viene, de los combustibles fósiles, el transhumanismo, el animalismo, ¿cuál es toda esta, la legalización de las drogas, la migración masiva, ¿cuál es la que más te preocupa, en esta etapa, en la que estamos? Bueno, es que en realidad, vienen todas juntas, ¿no? Es, es una, es una, es una agenda, y, y esta agenda, pues se llama 2030, y, pues, no es ya desconocida, o sea, ya no podemos hablar de que, de que son teorías de la conspiración, como al principio, nos decían a todos los que hablábamos de agendas, no, o sea, existe, y está en la ONU, y el Foro Económico Mundial, que acaba de terminar, pues también habla todo el tiempo de esta agenda, entonces, pues, es una agenda que se lleva a cabo en todos los países, porque también vemos mucho que, que, que de este lado del mundo hablamos siempre que Occidente, ¿no? Está en peligro, y Occidente, y Occidente, y Occidente, y todo va contra Occidente, pero no es cierto, en realidad es a nivel global, vemos también como a China, pues ahora ya, este, también están ahí, también están ahí asusando, y, pues yo en un principio comenté, bueno, este, este sistema quiere la cabeza de Putin, y quiere la cabeza de Xi Jinping, y pues lo estamos viendo por ahí, entonces, es una agenda que no va, no, no va nada más en contra de Occidente, sino es a nivel planetario, entonces, esto es, eh, realmente, realmente preocupante, tiene muchas aristas, se pinta todo como, como, como bonito, mucha gente se lo traga, pero, eh, se va implantando una tras otra, tras otra, tras otra cosa, entonces, pues en final, pues bueno, tú lo has comentado en, en muchas ocasiones, ¿no? Eh, al final, pues, lo que vemos es peligrar la soberanía de nuestros países. Así es, y tratar de eliminar los estados nacionales como el lugar, por cierto, les voy a recomendar, está gratuito en YouTube, está gratuito en, en quien tienen Amazon Prime, eso, hay un, una película que hizo Joan Cutrina, escrita por Daniel Stulli, que se llama Bilderberg, 2014, le dijeron, ahí está Dennis Smolt, hay muchos amigos que han pasado por el canal, bueno, el mismo Daniel, vean esa, esa película, una película documental, véanlo, porque, eh, tiene una, vigencia, yo la volví a ver ayer, después tenía tiempo, tiene como dos, tres años, cuatro años, quizás que no la veía, tiene una vigencia extraordinaria, Bilderberg, así mismo, como el club Bilderberg, bueno, explican de qué se trata, y, y tiene, yo creo que le va a dejar claro, y es gratuito, ¿no? y está totalmente claro, igual también quiero recomendarte a ti, Alejandra, que busques este libro, que se llama Falsa Alarma, y que se lo comentes a tus, a toda la gente con la que yo sé que te mueves en tu Twitter, de Beyond Lombard, este libro desmiente, de manera, por un científico, y de manera extraordinaria, con ejemplos extraordinarios, todo el tema del pánico ante el cambio climático, y lo mal que nos está haciendo, ¿no? y el trabajo de los medios, el trabajo de los políticos, de cómo se adueñan de esa, de esa narrativa, para ganar votos, etcétera, etcétera, y sin ofrecer soluciones, ¿no? Yo creo que, lo bueno de este libro es que ofrece soluciones, ¿no? Sí existe, por supuesto que existe el fenómeno, pero vayamos a esto, o sea, estas son las soluciones, se habla de fisión nuclear, entre otras cosas, ¿no? Es un libro extraordinario, yo todos los enero, intento empezar a leer libros nuevos, aquí tengo una pila que compré en enero, que los estoy leyendo todos poco a poco, pero este es el que me estoy devorando más rápido, se llama Falsa Alarma, de Billón Lombor, búsquenlo, tú sabes que, otra de las cosas que quería hablar contigo, Alejandra, tenía que ver con, con este tema de la generación de cristal, y las nuevas masculinidades, y el papel del hombre y de la mujer en la sociedad, dame un poco tu reflexión sobre lo que estás viendo, ¿no? Estamos viendo hombres que ya no son tranhombres, mujeres que ya no son madres, que ya no le dan ese calor al hogar, que no empollan a sus crías, como debe ser, o sea, nos cambiaron totalmente la visión, los Rockefeller y compañía, la mujer a la calle, a producir, a pagar impuestos también, y la familia rota, llena de divorcios, niños con problemas de depresión y ansiedad desde muy niños, porque no tienen o la figura paterna o la materna en casa, danos tu reflexión sobre esto, sobre si crees que también es un trabajo de ingeniería social que viene de atrás, siente que es un tema casual, ¿quiénes somos las víctimas aquí? ¿Quiénes son los perpetradores? Danos tus ideas sobre todo este tema de la generación de cristal, las nuevas masculinidades, y el papel dominante de la mujer en la sociedad. Bueno, yo creo que es un tema que sí viene ya de muchos años atrás, muchos años, todas estas cosas se van preparando con mucha antelación, porque si te los ponen así de pronto, tú los vas a rechazar, y ahí viene también, pues, un libro que hay que leer sobre el príncipe de Maquiavelo, ¿no? Te dice cómo hay que ir preparando a las sociedades, los gobernantes, para que la gente vaya aceptando poco a poco todas estas cosas que se van presentando como buenas, y que, bueno, la sensatez y el sentido común te dicen que no pueden ser buenas. Entre esto, pues, es lo que tú comentas, empieza con el feminismo, y va por olas, el feminismo, es decir, va gradualmente enquistándose y haciéndose cada vez más radical, y, pues, bueno, así va siendo con muchas otras cosas, pero el feminismo, a final de cuentas, lo que busca es quitar a la mujer, o despojarla de esta maternidad, que es un sentido que tenemos todas las mujeres, así haya mujeres que digan que no quieren tener hijos, pero existe dentro de una, siempre, pues, ese sentido de maternidad, es, es este, pues, bueno. Es instintivo, ¿no? Es un instinto, por supuesto, y un instinto, pues, para preservar nuestra especie, entonces, pues, han hecho todo lo posible por, por quitarlo, pero ya no nada más, se quedan ahí, sino también, que buscan, pues, darle, darle, darle testazos al hombre, ¿no? ¿Cómo? Pues, quitando estas, estas masculinidad, masculinidad, que, pues, es inherente al hombre, y buscando, pues, hacerlos más femeninos, pero además, hacer a hombres y mujeres eternos adolescentes. Esto yo lo comentaba con una, una psicóloga muy buena, española, Pilar Muñoz, y, pues, hablábamos de esto, ¿no? De, de, de que ahora los, los seres humanos, todos, todos vamos dirigidos a ser eternos adolescentes, de no, eh, querer asumir responsabilidades, de siempre exigir, y exigir, y exigir, eh, derechos y más derechos. Y pensar siempre en el ocio, ¿no? En, en la recreación, en, en la fiesta, en, en el alcohol, en la rumba, pero no es nuestra responsabilidad. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, 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 y se ve, sobre todo en cuántos adultos, o sea, ya de nuestra generación, eh, se la pasan jugando videojuegos. De verdad, es increíble. Tienen hijos, y, mmm, los dejan a un lado, también los hombres, y como las mujeres, eh, para, para jugar videojuegos. Y entonces, eh, ya no se hacen las personas responsables, ni de su propia vida, ni de la vida de los demás. Entonces, pues, pues, en ese estado de, eh, situación, en estas sociedades, cualquier cosa que llegue, y que te diga que es bueno para ti, tú lo vas a aceptar, y vas a decir, sí, sí, es cierto, es bueno, eh, quitarte la carne, pues, qué bueno, eh, que, que, que el clima está cambiando, pues, pues, sí, hay que, hay que dejar de hacer un montón de cosas, para que el clima ya no cambie, y sea estático. O sea, ya cosas que nos parecen, eh, normales, pues, pues realmente no lo son. Bueno, hago una pequeña interrupción, para recordarles que estamos en el MercurioAVN.com, también en nuestro canal en Telegram, y también en Rumba, abajo en la descripción del video, tienen las tres direcciones. Les quiero comentar, ¿no? El otro día salió una, unos resultados de una encuesta mundial, bueno, y veíamos como la gente se expresaba, ¿no? Las cosas que quiere hacer la gente, su trabajo ideal. Y estábamos viendo parte del mapa, ¿no? En Argentina quieren ser influencer, en, en el caso de Perú, Bolivia, Chile, quieren ser youtuber, y así vemos, En el mundo, como la gente quiere acercarse a este mundo, ¿no? Ya en Europa, bueno, cambian un poquito, eh, esas, esas, esas ganas de ser youtuber o influencer, hay más escritores, desarrolladores, abogados, pero, si se dan cuenta en México, bueno, también muchos quieren ser youtubers, y no influencers en Venezuela, y en Estados Unidos pilotos, bueno, lo cierto es que, he puesto de nuevo para ustedes a disposición, eh, nuestra asesoría personalizada de cómo ser youtuber, para que, bueno, pierdas el miedo, te capacites, o te asesores, y empieces a monetizar, para el que tiene un canal, o para el que está empezando de cero, creo que esto vale enormemente la pena, que un verdadero, un verdadero youtuber te guíe, te diga, dónde no cometer errores de principiante, qué cositas debes hacer, muchísimos truquitos, no, del día a día, al de un youtuber, y te digan exactamente, de alguna manera, te dictan, pues, el camino, ¿no?, hacia dónde debería ir, eh, dirigido, pues, lo que quieres hacer, cómo lo debes enfocar, eh, y sobre todo, esos pequeños detalles de, de forma, ¿no?, y de, y de técnica, para que te hagas un mejor youtuber, y pierdas sobre todo, menos tiempo, entonces, bueno, tienen esa asesoría abajo, en la descripción del video, eh, la gente, siento que, que definitivamente ha parado, ha parado de pensar, yo siempre, siempre le he dicho, a muchas de las personas con las, con las que converso, que bueno, nosotros en Sudamérica, este, de alguna manera, como nos, nos, el sistema, eh, imperante, el imperio inglés, el imperio anglosajón en general, nos, condenó al, al fracaso, nos condenó a la pobreza, a la desindustrialización, a la, a la, a la, a todo lo contrario a lo que es la prosperidad, ¿no? A nuestros continentes, al suramericano, al americano y al, y al africano, nosotros en verdad, todos estos temas, bueno, no les damos importancia, no pensamos, no leemos, porque estamos sobreviviendo, o sea, la gran mayoría de las personas, trabajan y se acuestan, se paran muy temprano, y se acuestan muy tarde, para sobrevivir, pero, los que pueden hacerlo, los que pueden dar la resistencia, porque están en buena situación económica, los australianos, los japoneses, los, este, europeos, son igual de dóciles, igual de idiotas, es decir, este, no, no, no presentan resistencia, no sé si porque o están tan cómodos, o los, o la propia ingeniería social los hizo dóciles, ¿no? Que piensan en el fútbol nada más, en esto, en otro, pero no en las cosas importantes, realmente, este, es, es preocupante, pero bueno, alguna resistencia saldrá mínima, de todos los lugares saldrá, y empezar, empezará a decirle que no, a toda esta oferta que nos hacen terribles, ¿no? Algunos políticos ya están empezando a alzar las voces, no sé si por conveniencia, si porque ya encontraron un público cautivo, y saben, ah, mira, esta gente le gusta esto, y no le gusta lo otro, o porque realmente lo, 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 lo quieren así. Alejandra, yo quiero preguntarte por el tema de México, tú sabes que yo vivo aquí, hace, voy para tres años, mi, mi niña, mi segunda niña van a ser aquí, estoy muy contento aquí, compré casa, y yo aquí no me mudo, ¿no? Sobre todo aquí en Yucatán, donde vivo, que se vive muy bien, es muy tranquilo, tenemos playa, béisbol, todo, ¿no? Este, pero me da un poco de temor, el cambio presidencial, me da un poco de temor, porque yo, en los políticos no creo en ninguno, de todos, espero lo peor, pero por lo menos este tipo, que estaba montado, nos respetó ciertas cosas, nos respetó, mira, si tú quieres, este, ponerle eso a tu hijo, póngelo, pero no te obligo, si tú quieres usar, este, macarrilla, póntela, pero no te obligo, o sea, fue un poco respetuoso, con algunas cosas, ¿no? No paró a México por completo, México siguió produciendo, es decir, no metió, me preocupa que lo releve un grupo que está ahí detrás de él, que me parece que son sumamente globalistas, que van a hacer exactamente lo que diga Zoro, o el que, los que mandan en el circo, ¿no? O los de Davos, ¿cómo ves esto? Porque, bueno, la verdad es que de la oposición, que tuvieron siglos gobernando, tampoco espero nada bueno, todo lo contrario, ¿cómo lo ves tú, como mexicana, como madre de familia? Lo veo como tú lo estás viendo. El temor. Sí, 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 pero, pero bueno, creo que es, es muy cierto, lo, lo menos malo que nos pasó fue López Obrador, y yo lo empecé a notar muy claramente cómo iba en contra muchas veces de esta, de esta agenda, a partir de que sucede lo del COVID, este, la pandemia, ¿no? Ahí, como tú dices, pues dejó muy claro que él no iba a forzar a nadie a nada. Sí, de pronto parece que, pues eran muy, muy fuertes las presiones internacionales, y en alguna ocasión, en una de sus, de sus mañaneras, él comenta, bueno, pues es que, si es buena la, la, la vacuna, yo creo que sí deberían de vacunarse, es que sí, sí ayuda, pero con una cara así como de, o sea, como forzada, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que dejó ahí muy claro que, pues por lo menos en ese tema, él no lo seguía. Y después vinieron otros temas, porque se han venido todo como una vorágine a partir de, de este suceso, y ha, ha contenido muchas cosas. A mí me parece eso, a pesar de que, muy cercano a él está Marcelo Ebrard, que sabemos, pues bueno, es, es completamente globalista, es el que firmó, por ejemplo, este acuerdo de Marrakech, por el que, pues a México están entrando todo, todo mundo, este sin permiso, sin tener pasaportes. Migración masiva. Absolutamente, absolutamente, sin restricción de nada. Y también, pues bueno, vemos que en, en, en Davos, pues no va, no va López Obrador, va siempre, eh, Marcelo Ebrard, o cuando, hay, el, el, disculpa que te interrumpa, él fue, él fue uno famoso, porque él, él fue allá la, él es uno de los que está aplaudiendo, e incitando una autoridad mundial de los océanos, que, que los océanos tengan, tengan una autoridad mundial, o sea, globalista, eh, instituciones supranacionales, eso es lo que le encanta. Así es, y lo deja siempre muy claro, de hecho, en su lenguaje cotidiano, pues él habla, de gobernanza mundial, o sea, no se tapa la cara, para decirlo, y, pues bueno, cuando nosotros comentábamos de gobernanza mundial, pues siempre éramos los conspiranoicos, pero aquí lo están diciendo ellos, entonces, pues no hay ninguna, ningún conspiranoísmo, como se llame, si no es real, están siguiendo una agenda, y nos están dejando ver de qué lado están, es increíble que en México, exista tanta gente, de derechas e izquierdas, que a mí no me gusta hablar de derechas e izquierdas, también porque eso no existe, no existe más, está obsoleto, pero bueno, es gente que a sí misma se dice de derecha y de izquierda, y que ven muy bien a Marcelo Ebrard, para que sea el siguiente presidente, yo de verdad, eso sí me apanica, porque digo, ¿cómo es posible que la gente no esté viendo lo que hay detrás de él, o lo que hay detrás de Claudia Sheinbaum? Sí, esa me preocupa bastante, sí, porque detrás de ella hay unos lobbies, que ya no solo son globalistas, sino incluso sectarios, o sea, de raza, entonces, bueno, complicado, claro, sí, bueno, también de Marcelo Ebrard, también está por ahí ese sectarismo, y, pues, bueno, al final de cuentas, nada más hay que ver, pues, quién era su padre, y entonces, pues, nos damos cuenta de qué cosa es él, y, pues, tiene mucho en común con Claudia Sheinbaum, en este sentido, bueno, a mí me preocupa también qué cosa es lo que va a pasar con este cambio de poder en México, porque, pues, si vemos del otro lado a la oposición, pues, es que estamos exactamente igual, están, están candidatos que, pues, son, son apadrinados por Claudio X. González, que también es otro globalista, y que también está siguiendo esta agenda 2030 al pie de la letra, aunque se diga que es contrario a Marcelo Ebrard, y, y, y también, pues, no le guste Claudia Sheinbaum, al final de cuentas, van todos juntos en una sola dirección, y, pues, yo no veo ningún candidato en México que se salga de, de este, de este prototipo, no sé, quizás a lo mejor, este, este, el, el secretario de, de, Augusto, Adán. Ajá, Adán Augusto, podría ser un poco más de la línea de López Obrador, sin embargo, pues, bueno, tiene ahí también sus claroscuros, ¿no? Sí, estamos en México en un, en un, en una situación de verdad, de verdad, muy, muy crítica, por el lado que se le quiere. Sí, a mí me gusta mucho un diputado, este, ahí se me fue el nombre de él, este, Noroña, pero creo que primero no lo van a dejar competir, y segundo que creo que no, o sea, no tiene el perfil de un estadista, lamentablemente, pero me gusta porque sí sé que ha estado en contra, está en contra de todo el tema del globalismo, de todo el tema del, de la, de la, de la obligación, obligatoriedad, eso sí lo sé, me consta porque lo sigo hace tiempo, pero la verdad es que a veces tienen unos arranques, un poco como de, de medio dictador, y, y todavía no tienen un cargo de poder, imagínate si llega ahí, y me perdonan los, los noñitos, pero bueno, es lo que yo percibo, ¿no? Le repito, yo no estoy esperando nada bueno de ningún político, yo lo único que le pido a un político es, haz lo mínimo, porque tú eres el conserje del país, el conserje tal cual, si eres un alcalde, tú eres un conserje, haz lo mínimo para que yo, como ciudadano, pueda prosperar, porque si yo prospero, puedo, puedo pagar impuestos, y si puedo pagar impuestos, tú puedes gastar, lo mínimo que yo pido es, este, mantén la seguridad, y mantén las carreteras, y las calles como deben estar, nada, nada, porque ni siquiera la educación, ellos no deberían, hacer absolutamente nada por la educación, que cada padre decida, a dónde va a meter a sus hijos a estudiar, pero en todo caso, el Estado no debe estar, no debe, para mí, no debería influir en nada, en la educación del ser humano, pero lo que quiero decir con esto, es que eso ni siquiera lo tenemos, entonces, no nos dan las condiciones para prosperar, y aparte, entonces nos quieren imponer cosas, Alejandra, para ir un poco redondeando, veo que tienes ahí en tu pecho, algo que me inspira mucho, que me da mucha paz, cada vez que lo veo, sobre todo ahora, que sé que lo atacan tanto estos tipos, que todo lo que ellos hacen, a mí ahora, todo lo contrario, me llama mucho la atención, yo soy católico, estudié 13 años en un colegio, 14 años en un colegio de monjas, mi mamá sumamente católica, toda mi familia, me perdí en el camino, víctima de toda esta narrativa, pero me he reencontrado, voy ahora los domingos con mi hija, y con mi esposa a misa, y bueno, me siento muy en paz, y bueno, yo nunca dejé de hablar con Dios, hablaba todas las noches con Dios, antes de dormir, o sea, yo siempre fui una persona muy espiritual, quizás me aparté de la iglesia, per se, por, por bueno, como víctima, porque uno cree que es el Papa, y unos curas, que son la iglesia, no, la iglesia somos todo, eso que tienes ahí, que tienes ahí, me inspira mucho, me gustaría que nos dejes una reflexión, como católica, como madre, como mexicana, este, para todas las mujeres, que nos escuchan, sobre todo, que son madres, y que están resistiendo, como tuve el embate, y para las que todavía tienen duda, ¿no? este libro también es bueno, por eso, ¿no? Él habla Billón Lombard, de todas las padres que han dejado de tener hijos, porque creen que son culpables, porque si lo tienen, lo van a, el mundo se va a acabar en el 2050, esto lo desmiente, eso es mentira, dice, no, vienen años de muchísima prosperidad, y de mucho avance, o sea, en realidad, nuestros hijos van a encontrar un mejor mundo, y él lo explica ahí, científicamente, porque, este, yo, gracias a Dios, que tuve mi niña, mi niña Nico, y ahora Catalina, estoy muy contento, pero me gustaría un mensaje tuyo, de, de reflexión, no sé si de esperanza, pero sobre todo reflexión, de, de esas cosas que tú piensas todos los días, de la importancia, de que es aferrarnos, a la familia, a Dios, a las cosas de bien, ¿no? A un buen, a una buena actividad física, alimentarnos bien, etcétera, etcétera, adelante. Sí, bueno, para mí es, pues, también, también una base, una base para, para poder resistir, todos, todos estos embates, de los que estamos siendo víctimas, todos nosotros, estemos de un lado o del otro, yo creo que, pues, pues, ser cristiano, nos va a permitir, pues, tener esas, esas herramientas, espirituales, sobre todo, para, pues, este, poder resistir nosotros, y nuestra familia, o sea, quienes somos, quienes somos católicos, quienes somos cristianos, tenemos realmente, me parece a mí, una, una labor bien dura, bien difícil, pero bien importante, porque es la única forma, de poder, de poder sobrellevar todo esto, y, pues, no dejar a los hijos, pues, que, 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 que sucumban, ante, ante todo esto, tú comentas, que te perdiste, bueno, yo también me perdí, en una, en una, en una buena época, me pasó exactamente lo mismo, crees en todas esas, estas cosas, que te dicen, incluso, maestros de universidad, por qué les vas a, no les vas a creer, si son tus maestros, y ellos saben más que tú, entonces, te vas con esas ideas, eh, ajenas, y, pues, te metes en cosas, que, que después no sabes cómo salir, ¿no? Y mucha gente está hoy, de esa forma, pero, pues, bueno, eh, siempre debe de llegar la sensatez, siempre debe de, de llegar el sentido común, y, pues, el sentido común siempre nos va a llevar a, eh, ver más allá, de lo material, ver hacia, hacia el espíritu, y, eh, es lo más importante que tenemos, yo lo he comentado en algunas ocasiones, con, con la gente que, 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 que me sigue, eh, esta es una, una, una batalla, sí, pero no cultural, esto va mucho más allá, mucho más allá, aquí no hay ninguna batalla cultural, esto es completamente espiritual, y es algo de lo que nos quieren, nos quieren, eh, quitar, entonces, eh, pues, resistir a esto, eh, tener fe, y, eh, pues, pues, yo creo que es, es la única forma, a final de cuentas, venimos al mundo, a salvar nuestras almas, no nuestros cuerpos, no nuestras casas, a salvar nuestras almas. Y, y cual, yo creo que cualquier libro, eh, de primaria, de historia, con cualquiera que usted me dio, abra, usted, y usted recuerde, lo que usted estudió, usted se va a dar cuenta, que recordó, o sea, se va a dar cuenta que lo importante es regresar al pasado, recordar, ¿por qué? Porque con todas las fallas que pudieron haber, habido, en nuestro continente, de norte a sur, toda la estructura que tenemos cultural, nos nos dio algo, que fue la iglesia, fue la, esta religión, usted puede llamar bárbaro, los conquistadores, lo que sea, usted saque todas las cuentas que quiera, pero el orden que tenemos, el orden de valores, de, de, de ser familia, de ser sociedad, de las universidades, todo desde Norteamérica, hasta, hasta la Patagonia, es, porque esas personas que llegaban, llegaron, tenían un orden estructural, que nos los dio la religión, sobre todo, el, el lado español, que llegó, ¿no? Porque los anglosajones, bueno, protestantes, luego, era un poco otro rollo, pero sobre todo nosotros, que tenemos el mismo idioma, desde México hasta abajo, ese orden, que tenemos, es valioso, y ese orden de valores, nos los dio, algo, usted que no cree en la religión, que no sé qué, saque sus cuentas, eso no importa, pero hoy diga, piense, yo hablo el mismo idioma, que un argentino, que un boliviano, si yo voy a, me entiendo igual, con ellos, ya sé que lo bueno, y lo malo, es esto y lo otro, ¿no? Bueno, todo ese orden, nos los quieren subvertir, nos los quieren subvertir, matando la religión, matando la alimentación, la buena alimentación, haciéndonos gordos, matando todo lo que nos hace bien, y nos ofrecen todo lo que nos hace mal, matando los estados-nación, y que le entreguemos nuestra soberanía, pues, a un ente, este, de burócratas, o de tecnócratas universales, ¿no? Eso es terrible. Alejandra, ¿dónde la gente te puede conseguir? Ahí siempre vio la gente tu Twitter, pero no sé si escribes para algo, algún blog, algo, ¿dónde te pueden conseguir? Bueno, yo estoy en Twitter, este, arroba, Hanna, yón bajo, Ortega, y también, pues, subo, subo algunos de mis videos, en, a tiempo, noticias, en YouTube, y, este, bueno, en, en Facebook, como Hanna Ortega, a tiempo, también me pueden, me pueden encontrar, todos los días estoy comentando, eh, cosas como, como esto que hoy acabo de, de, de platicar contigo. Yo les recomiendo que la sigan en el Twitter para empezar, que siempre están colocando cosas muy interesantes. Pues, te agradezco mucho, y, eh, bueno, nada más, eh, comentar que, pues, tengamos también en cuenta que, pues, hay algoritmos, nosotros que utilizamos tanto YouTube, que, que, que las redes sociales, hay algoritmos, y muchas veces, pues, estos nos juegan en contra, eh, uno, uno, uno es, eh, pues, pues, no sé, no, no, no eres ni de derecha ni de izquierda, pero uno se da cuenta como el mismo YouTube te va, te va, este, poniendo videos de supuesta gente de derecha, y ahí nos meten muchos goles. Entonces, siempre hay que estar muy, muy atentos con esto, y, eh, pues, no creernos todo lo que, lo que escuchamos, ni todo lo que vemos, ni todo lo que, lo que leemos, ¿no? Así es, estoy de acuerdo contigo. Y sobre todo lo que, bueno, mi ejercicio particular es intentar leer todo, incluso a los que no quiero leer y escucharlo y verlo, sobre todo ellos, este, porque ahí están los mensajes directos o indirectos. El que se cierra ya pensando, no, ya, ya esta es la verdad, y entonces esto lo, ahí comete, creo que comete un grave error. Bueno, amigo, gracias por estar con nosotros. Si les gustó este programa, denle like o compártelo, suscríbase al canal. Recuerde que estamos en elmercurioaon.com, y estamos en Rumble también, el día que ya YouTube nos saquen, bueno, ya tenemos otra plataforma allí, que están dando, está todo, nuestros videos están ahí, y estamos en nuestro canal Telegram, ahí abajo todo está en la descripción del video, nuestro canal Telegram, siempre estamos colocando cosas ahí, en elmercurioaon.com, suscríbase, es totalmente gratuito, recibe noticias, bueno, geniales, yo diría, de grandísimos analistas geopolíticos, todos los días prácticamente, también cosas de salud, y, y si quieres ir un poquito más allá, bueno, está el Mercurio Plus, que son apenas 7 dólares al mes, y un poco, un poco, un poquito más dirigido a los que quieren manejar su dinero, ¿no? Entonces, gracias por estar con nosotros, gracias Alejandra, espero, eh, tenerte de nuevo en el programa pronto, y conversaremos de algo en particular, quizás un tema en específico, ah, y bueno, este, un fuerte abrazo hasta allá, hasta Morelia. Muchas gracias, y pues un abrazo a todos, y pues, estamos todavía empezando año, así es que, feliz año. Así es, chau amigos, gracias por estar ahí. y ahora, Gracias por ver el video.